Capa, 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 capa. Música Música Y mi condena cumplía, ay que pena, ay que pena, que pena Música Música Te acaricia y besa de noche y día, solo con mirarte me temecía Me divertía contigo a tu lado en tu compañía Te acaricia y besa de noche y día, solo con mirarte, con mirarte me temecía Música Me divertía contigo a tu lado en tu compañía Te acaricia y besa de noche y día, solo con mirarte me temecía Música Y ya Música 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 Cuando la verdad dice, cuando la verdad dice, ya nadie, ya nadie quiso cruzarte ¡Vamos! No, 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 no Válgame Dios Válgame Dios ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que tiene la gente! ¡Qué patequita! ¡Qué patequita! ¡Tobeloso! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Salida delamy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!